Hola, bienvenidos al mes del terror Llegamos a este mes, octubre, el mes favorito de la audiencia En el cual se espera que Julián Abdala suba algo especial Pero no voy a subir nada Básicamente porque en este canal de terror es el año Igualmente si es especial porque voy a subir más videos Se vienen muchos casos, historias, tops, especiales y mucho más Igual ya deberían estar muy satisfechos Prácticamente vengo subiendo videos todos los días Obvio, sin cuentan los shorts Estoy prácticamente todo el tiempo grabando y editando Para el que no sabe que es un short Básicamente es un video de un minuto Los cuales me gustan mucho como quedan Así que los invito a verlos Bueno, ok, que les traigo hoy Hoy les traigo un caso que les va a poner los pelos de punta En el cual tenemos como protagonista a una señora Que se encontró con un camión En el cual había algo muy perturbador Desde ya les recomiendo que se preparen muy bien Porque además de debatir en los comentarios Al final del video se van a quedar pensando Más que nada cuando vean un camión pasando Así que nada más amigos Es hora de finalizar la intro Como siempre antes Si les gusta este caso Y quieren que suba mucho más en este mes del terror Dejen muchos me gustas Además de comentarios A muchos de los que hagan esto último Les voy a estar dando corazón y respondiendo Y listo Ya por fin cierro la boca Como siempre les quedo la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos al caso Del misterio del camión Pero antes de comenzar Como siempre hay que mandar un salón enorme A toda esta persona que me hizo en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos, hermoso, hermoso, suerte En mi próximo video Lo único que hay que hacer es seguirme en Instagram Y si querés tener más chance Dale me gusta A mi última foto Así que nada más amigos Como les digo siempre Espero que no hayan visto en mi video Próximamente Espero que se asusten La historia que abre el mes del terror del año 2022 Nos lleva a una gasolinera Una trabajadora de una empresa de seguridad privada La cual realizaba su rutina como todos los días En un momento ve como un camión llega Para llenar el tanque de combustible Este igualmente no le llamó la atención Así que siguió recorriendo el lugar con normalidad Pero en un momento Cuando pasa por la parte trasera del camión Vio algo que casi provoca que se desmaye El conductor por accidente Dejó la puerta trasera un poco abierta Lo suficiente abierta Para poder observar lo que había adentro Ahora ya sé que se están preguntando ¿Qué podría haber dentro del vehículo? Que casi provoca que la mujer se desmaye Y grite sin más poder Niños Pero no niños que esperaban llegar a destino Sino que estaban descuartizados Esto ocurrió en México Y la historia se dio a conocer en Facebook En un video en el cual se ve a dicha trabajadora Sufriendo un ataque de pánico Imagínense que lleguen a ver así Ya, ya Para llegar con bien a su casa A cuidar con ellos Tranquilo Nuestros hombres Que alguien Más Es debel Y Estoy Bueno No, 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 no. No, 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 no. La trabajadora después de la denuncia fue encontrada sin vida. A esta las autoridades la encontraron dentro de una maleta, la cual venía con una nota, en la cual estaba escrito, esto me pasó por ver lo que no debía y por ser soplona. Ok, sí, por donde se lo vea es terrible. Imagínate que un amigo o amiga tuya le pasa esto, que ve un vehículo con niños muertos, lo denuncia y a los pocos días aparece muerto. Te pones a pensar quién o quiénes están detrás de esto, una completa locura. Igualmente, esta historia, como tiene cosas reales, también tiene cosas falsas. Lo de la mujer que trabajaba en la gasolinera y vio el camión con los niños es real. Que hizo la denuncia también lo es. Lo que sí es falso es que apareció muerta dentro de una maleta. Anduve chequeando un poco la información y se dice que esto es fake. Igualmente no hay ninguna información de que la mujer al día de hoy esté viva. Porque como les comenté antes, esto ocurrió en el año 2019. Pasaron tres años y no hay ninguna noticia al respecto. Después, la imagen del camión con los niños dentro también es falsa. Yo la puse para ilustrar el video. Porque es básicamente lo que la mujer dice que vio. Pero a ver, ¿cuál es el trasfondo de esta imagen? Básicamente, en un momento después de la denuncia, se empezó a decir que la policía encontró dicho camión. Y al abrirlo se encontraron con lo que relató la mujer. Pero esto es mentira. La imagen que se utilizó es esta. Que antes que niños se ven costales de harina. También había otra imagen dando vueltas. En la cual se veía un cadáver dentro de una maleta. Con esa imagen, se empezó a decir que el muerto era la mujer. Pero no. La foto de la maleta era real. Pero lo que fue encontrado dentro de esta, era un hombre. Así que dicho todo eso. Ahora quiero volver a la historia. Porque aunque esto último sea falso. Todo lo anterior es real. La mujer vio un camión con decenas de niños muertos. Camión el cual nunca fue encontrado. Así que pregunto. ¿Qué fue lo que pasó acá? La historia para mí es 100% real. Ustedes vieron cómo estaba la mujer en el video. Estaba súper alterada. Lo que se encontró es lo que les relaté. Así que les pregunto. ¿Quién o quiénes creen que están detrás de todo esto? Es muy aterrador pensar que quizás dentro de algún camión de todos los que vemos al día, puede haber cosas como esta. Yo después de verla a todos los cientos de casos que les relaté, sinceramente esto no me sorprende. Es más, tampoco me sorprendería que quizás en algún camión que me crucé, había una cosa como esta. Como les digo siempre, el mundo está lleno de enfermos. Y hay que cuidarse mucho. Me gustaría que desde ya abramos el debate en la caja de comentarios. ¿De qué se trata esto? Narcos, asesinos seriales, ¿qué? Ya saben lo que tienen que hacer. Por último, tené muchísimo cuidado cuando te acerques a un camión. Quizás por distraerte. Te meten dentro y te matan. Así que nada más amigos, de esta manera voy a finalizar con el video. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un buen me gusta. Y también comentenme que quieren más historias como esta. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Que eso a mí me ayuda muchísimo. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se los dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.